Tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez. Muchísimas gracias, señor Presidente. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Diputado, debía pedir que no dialoguen, por favor. Silencio. Tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez. Gracias, señor Presidente. Bueno, hoy he escuchado algunas expresiones en este recinto, jurásicas, paleolíticas, siempre la misma cantinela de la sinarquía internacional, nunca haciéndose cargo que los problemas los tenemos los argentinos, que no vienen de una conspiración intergaláctica. He escuchado también hasta cotilleos de peluquería, un diputado que empezó a señalar ahí los problemas de las familias y pensaba, ¿por qué no ve los programas de la tarde, los chismes? Se sentiría muy a gusto allí. Pero venimos a tratar el presupuesto y el presupuesto es, como claramente sabemos, es la ley de leyes, no es una determinación meramente contable, sino que es un instrumento político, es un instrumento en el cual se estiman los recursos que se van a aplicar a gastos, gastos que tienen que fijarse prioridades, por eso es que se trata de un instrumento político. Este presupuesto tiene una característica que la definió muy claramente el Ministro Guzmán, es zaraza, es puro humo o cartón pintado, en dos direcciones. Primero se trata de una mentira, una mentira estructural, porque todos sabemos que por el famoso decreto 457-2020, el señor Presidente de la República derogó a la jefe de gabinete, un subordinado, un empleado suyo, o sea que Alberto Fernández delegó en Alberto Fernández, suma del poder público, la resignación de las partidas presupuestarias. Teléfono para el jefe de gabinete, que se fije lo que va a firmar, porque dada su mediocridad intelectual, es muy probable que si no está atento a lo que firma, va a terminar fatigando a los tribunales de Comodoro Pi. Y a esa mentira estructural se le agrega la otra mentira, que es la mentira del contenido. ¿Cuál es la mentira del contenido? Y que realmente es una ficción, porque todos los datos macroeconómicos son un puro relato. ¿Quién en su sano juicio, solamente un fanático, ni siquiera creo que un fanático kirchnerista, se puede creer que el dólar va a estar a 102 el 31 del 12 del 21, cuando hoy está a 190, 200, el dólar real, el dólar que realmente no es el que está dibujado por el gobierno. ¿Quién en su sano juicio puede creer que va a haber un crecimiento, un déficit fiscal, perdón, del 4,5% del PBI, cuando hoy el déficit fiscal está en el 8,5? ¿Quién en su sano juicio puede entender que la inflación va a ser al 29%? ¿O quién va a creer que va a haber un crecimiento del 5% del PBI cuando la caída es del 12,5% este año? Les aclaro que el déficit fiscal cuando nos fuimos del gobierno, una mala noticia para ustedes, fue exactamente de menos de un punto. Hoy lo tenemos, como decía recién, en el 4,5%. Pero no voy a discutir del pasado porque tendría que referirme entonces a que dejamos un tipo de cambio competitivo, superávit primario, superávit energético, un déficit fiscal, como digo, realmente muy bajo en relación a que nos dejaron ustedes y con reservas federales que permitieron que Kicillof pagara sin chistar toda la deuda que tenía en la Provincia de Buenos Aires, incluso pagando en algunos casos hasta intereses punitorios, una aberración en lo que hace el mercado internacional de capitales. La situación económica es realmente desesperante debido a dos factores, principalmente la clausura absoluta de la economía económica que no ocurrió en ninguna otra parte del mundo y que se hizo en aras de tener efectos positivos en el aspecto sanitario, el gobierno de científicos sí va a resolver este problema, mala noticia, estamos entre los 10 países que tienen más alto índice de letalidad, más alto índice de mortandad y más alto índice de infecciosidad, digo bien, sin embargo estamos entre los 10 países que menos testeos hacen, o sea que gobierno de científicos, gobierno de inútiles en el plano económico, de incapaces en el plano sanitario. Sin embargo a los ministros, se les pidió la renuncia a alguno de acá, siguen en sus cargos, en sus poltronas, cómodamente sentados. Y el otro aspecto es la extraordinaria impericia que ha demostrado este gobierno, sin gestión, sin rumbo económico y ufanándose de que no tiene un plan económico encima, esto la verdad que es gracioso porque andamos como alguien dijo en el Titanic, discutiendo el color de los camarotes y va a haber dos celestes y nos estamos por estrellar contra el iceberg. Lo que sí hay son iniciativas de corte chavista, como por ejemplo la intervención de Vicentín, o la tolerancia rayana con la complicidad de autoridades del gobierno nacional en las tomas y en las usurpaciones. Pero no queremos poner palos en la rueda y por eso, si bien nos oponemos a este presupuesto, no vamos a tirar 14 toneladas de piedra como nos tiraban a nosotros. Aún cuando este presupuesto va en contra de los jubilados, va en contra de la clase media, va en contra del único sector que puede aportar dólares a nuestra economía que es el campo, por un principismo fundamentalista que favorecería nuestra autoestima, tendríamos que votar en contra, pero esto suele no servir para sociedades que progresan. Por eso acá entramos de vuelta con esa lucidez tan brillante que tenía Max Weber en aquella disyuntiva que sabía también distinguir entre la ética de las convicciones y las éticas de la responsabilidad. Pero creo que la Argentina está enferma de ese pragmatismo justamente y no podemos legitimar nosotros que se siga siempre el procedimiento del látigo y la zanahoria, sobre todo porque durante nuestro gobierno devolvimos a las provincias un auténtico federalismo fiscal que no les hacía someterse, queda un poquito más todavía. Diputado, empezó a funcionar el contador 3 minutos más tarde. No, bueno, discúlpeme, señor Presidente, pero lo que rige es esto, recorrer el otro camino que es el de la Constitución. Las provincias, yo diría a muchos gobernadores que muchas veces nos crean en los cantos de sirenas ni en promesas evanescentes, porque como en aquel famoso Valde Gardelli le pera, hoy un juramento, mañana una traición. Por otra parte, de la lectura del presupuesto surge claramente el debilitamiento que están haciendo con el Poder Judicial, con todos los órganos de control, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Intervención Fiscal, de Información Fiscal, y esto se ve claramente reflejado en el gasto porque se destina a las partidas, y me voy a centrar nada más que en la UIF, una significativa baja en materia de personal permanente del 33%, pero es sugestivo que mientras van a echar gente que ya la están echando en la UIF, que son gente altamente capacitada que llegó a sus cargos por concurso, por eso rebajan el 33%, fíjense que cosa curiosa, aumentan los servicios técnicos y profesionales en un 13,18%, disminuyen el personal técnico dependiente del organismo y con mayores responsabilidades para permitir el ingreso de contratados que van a ser reclutados en el Instituto Patria seguramente. Dado que tengo denunciados a funcionarios del Poder Ejecutivo y de otros organismos de control, mal podría yo votar a favor o abstenerme en este aspecto del artículo 1 y del artículo 6to donde se habla de las partidas correspondientes respecto del presupuesto sin tener una actitud contradictoria con lo que vengo sosteniendo. Por eso en este caso y respecto de esa partida, voy a votar en contra. Y terminando ya, señor Presidente, todavía me quedan unos minutos. No le queda, diputado, arrancó dos minutos más tarde, mínimo tres minutos más tarde el contador. No, no, porque usted discutió, bueno, sigamos, sigamos, perdemos tiempo, más tiempo, perdemos. En ese marco aparece ayer, no más, la Vicepresidenta con una carta muy curiosa, es la que por un lado afirma que el Presidente es Alberto Fernández, pero para deslindar su responsabilidad en esta catástrofe, sugiere por el otro la necesidad de un acuerdo nacional. Yo pregunto, ¿podemos ser tan ingenuos de pensar que una persona que su espíritu acuerdista no ha guiado jamás sus acciones en política va a cumplir con un acuerdo? Si realmente quiere alcanzar ese consenso, lo que tendría que hacer ella es primero desactivar la reforma judicial, desactivando el plan de impunidad para ella sus secuaces y para todo su círculo íntimo. Las persecuciones incuadas desde el Ministerio de la Venganza y de la Impunidad contra los jueces, tomando como ejemplo Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Germán Castelli, contra ese procurador ejemplar que es Eduardo Casal, y por supuesto también desarticulado el artefacto gebeliano que es el nodio para perseguir a no solamente periodistas sino también la libertad de expresión. Concluyo, señor Presidente, los acuerdos básicos ya están formulados en la Constitución Nacional. Si tan solo ella diera señales de respeto a la Constitución Nacional se habría despejado prácticamente todo el camino. Y para el resto de los acuerdos no hace falta generar organismos que van a evocar necesariamente un acuerdo corporativo. Queremos un acuerdo republicano, que el acuerdo sea en el Congreso Nacional, que no sea a través de corporaciones. Si acepta esa premisa fundamental y se devuelve la confianza a las instituciones, al respeto con instituciones fuertes... Diputado, le pido por favor... Ya termino. Pero le pido por favor, lleva más de 7 minutos, 10 minutos lleva. Para que simplemente, señor Presidente, para que se genere un marco de estímulos, que se puedan lograr inversiones, se pueda lograr un empleo genuino, en fin, toda una lista de cuestionamientos que evidentemente no están en la hoja de ruta del kirchnerismo. Bajo estas condiciones básicas serán bienvenidos todos los acuerdos. Si no, no habrá ningún acuerdo posible, porque para nosotros, señor Presidente, la Constitución, el Estado de Derecho y la República no son negociables. Gracias, señor Presidente. De nada, diputado.